Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 6 de Bedfriend, el señor Grit molesta a UEA basados en el libro. Mi corazón pareció dejar de latir por un momento y me quedé en silencio, completamente incomprensible. Al principio pensé que no quería ir, pero cuando me enteré de que habría una segunda cita ciegas, comencé a dudar un poco si quién lo habría rechazado. Si él no podía resistirse, yo todavía no planeaba presionarlo en primer lugar. Deliberadamente dejó que las cosas fueran así, ¿verdad? No lo sé, podía escucharme susurrándole a hate y podía escuchar a mis amigos charlando secamente, pero aparte de eso no sabía nada. Lo único que sentía era algo duro atascado en mi garganta. Me dije a mí mismo que no estaba calificado para sufrir, pero mi corazón siente lo contrario. Si fuera un atleta en el campo, probablemente ondearía la bandera blanca y me rendiría por la mañana. En este momento estoy tan mal humor que ni siquiera puedo pensar en ello. Me siento tan cansado. Ser adulto es duro, sin embargo, hay muchas responsabilidades que asumir. Para los asalariados, pase lo que pase, por enfermo que estés, por negligente o sin ganas de trabajar, está bien, pero el trabajo sigue siendo trabajo y no te puedes rendir a la mitad, porque esto no solo te afecta a ti mismo, sino que también tiene un impacto en los compañeros de trabajo. Durante el resto de la jornada laboral, traté de concentrarme en mi trabajo, en la pantalla de la computadora, obligándome a no mirar a quien a la cara. Preocupado de no poder evitar hacer algo tonto, lo único que podía hacer era quedarme quieto, esperando pacientemente el tiempo libre del trabajo que llegaría pronto. Si pudiera estar solo, sería una buena oportunidad para despejar mi mente. Wean, ¿vas a quedarte hasta tarde hoy? No, volveré después de terminar esto. Después de que terminé de hablar, rápidamente aborté el resto del trabajo. Son las cinco y media y otros compañeros están empezando a empacar y alistarse para ir a casa, pero todavía me queda un poco de trabajo. Debería poder terminarlo en cinco minutos, así que planeo terminarlo, porque no quiero dejar el trabajo para mañana. Está bien, entonces volveré primero. He palmió mi hombro y se fue de la compañía. Rápidamente reanudé el trabajo. Cuando estaba a punto de apagar la computadora, el señor Grit de repente entró al departamento. Señor Grit, no huea, siento molestarte, psicópata. Esto es muy urgente. El departamento de marketing de repente nos preguntó si eso se puede hacer hoy. Después de explicar en un momento, me miró con una sonrisa. Oeah, pero hablé con Pistón esta tarde y me dijo que lo quiere la semana que viene. Señor Grit, pero mañana por la mañana tenemos que enviar los archivos a la imprenta de publicidad, así que tiene que hacerse rápido, por favor, na. Oeah, está bien. No tengo más remedio que apretar los puños debajo de la mesa con profundo odio. Pensando que soy realmente loco, obviamente la imprenta publicitaria solo necesita dos días para completar el trabajo. No hay necesidad de apresurarse para terminarlo hoy. Solo quiero usar los negocios para molestarme. No veniste a decírselo en todo el día, sonó la voz baja del dueño de la mesa de atrás. El señor Grit inmediatamente frunció el seño y Kim solo sonrió y dijo, la gente del departamento de marketing es realmente mala. No les importa y entienden la gestión del tiempo. Sí, el señor Grit estuvo de acuerdo. Por su rostro estaba claro que sabía que Kim lo estaba molestando, pero oculta bien sus sentimientos. El señor Grit apartó la mirada de Kim y volvió la mirada hacia un lado. Pim Monkong, como si fuera su casa, el hombro puso cómodamente los pies en la silla de hate, mientras veía a YouTube en su teléfono celular. Pim Monkong, eh, por favor, ayuda a Nong Wea para que se pueda hacer rápidamente. Yo, está bien. La persona a la que de repente se le asignó el trabajo se sorprendió por un momento y luego estuvo de acuerdo con una cara confundida.